Hola a todos. Sabemos que Anakin era el elegido, o eso nos hizo creer la profecía. Y a los Jedi también. Sabemos que Vader era mitad máquina mitad hombre desde que perdió el duelo en Mustafar. Se cortó severamente su conexión con la fuerza. ¿Entendieron? Se cortó. Después de esto vimos que se pone el traje que incita miedo a todos en la galaxia. En Legends el traje fue diseñado por Palpatine para ser incómodo y doloroso. En el mejor de los casos, limitante. Era un instrumento de tortura. En cuanto a dormir o moverse cómodamente, Vader siempre sufría dolor. No podía ni ver más allá de las luces de su consola central, que constantemente hacía ruido y emitía luz durante la noche. Eso provocaba que Vader siempre estuviera irritable e iracundo, además del dolor de perder a Padme, el cual le daba más poder del que sabía usar. En mi novela favorita, Los lores Sith, está una de mis citas favoritas sobre cómo hacía sentir el traje a Vader. La armadura los separaba de la galaxia. De todos. Lo mantenía solitario. Lo liberaba de las necesidades de la carne, las preocupaciones del cuerpo que alguna vez lo habían invadido y le permitía concentrarse exclusivamente en su relación con la fuerza. Hay que examinar la mentalidad de Anakin también. Tenía mucho por lo que vivir. Vader perdió todo. ¿Contra quién preferirían luchar? ¿Alguien que tiene mucho por delante o alguien que lucha como que ya no tiene nada que perder? Vader sufría mucho, lo cual, como sabemos, hace que el lado oscuro se vuelva más fuerte. Las emociones pueden ser muy poderosas, tanto en el caso de Anakin como en el de Vader. Específicamente, el odio nos lleva a un punto importante, como cuando Kylo golpeó su herida para provocarse dolor físico y aumentar su concentración y su furia. Entonces, ¿Anakin era más poderoso que Darth Vader? Como sabemos y como hemos visto en otros videos, Vader solía luchar contra Anakin en su mente, bastante seguido. Nunca lo mataba de manera definitiva, pero Vader siempre salía victorioso. Así fue hasta que Anakin ganó en el regreso del Jedi, y la trilogía terminó como ya sabemos. Pero, ¿quién era entonces más fuerte a su máximo? De eso se trata este video. ¿Anakin o Vader? Vamos a ver, se sabe que muchos decían que Anakin era el elegido. Ya lo mencioné antes, tenía más midichlorianos que el maestro Yoda. Su potencial, si no hubiera terminado como mitad hombre, mitad máquina, hubiera sido inimaginable. Se puede decir que Vader, aunque era poderoso, perdió gran parte de su conexión con la fuerza cuando Obi-Wan le cortó sus brazos y piernas. Eso lleva a que muchos análisis simplemente digan que ahí queda y que era mucho más débil que Anakin. Aunque eso es cierto y no lo estoy rechazando por completo, le sugiero una teoría distinta, simplemente para ver qué otra opción hay. Lo que me gusta de Star Wars es que la fuerza no se relaciona con el tamaño de alguien, con su estatura, sino que el límite está más en la mente. Con la pérdida de miembros de Vader debió empezar de cero. Su conocimiento sobre la fuerza era vasto, amplio, pero su cuerpo tenía límites. Eso lo obligó a meditar más intensamente como Sid sobre sus poderes y habilidades para poder superar su discapacidad y así conseguir un poder mayor al de Anakin. La flexibilidad, velocidad y juventud de Anakin jugaban a su favor. Eso era por mucho superior a las máquinas que Vader tenía en el torso. Pero eso no significa que Anakin sea un mejor duelista o que sea más poderoso con la fuerza. Es como decir que Anakin era más fuerte a los 8 años que Yoda simplemente porque su cuenta de midichlorianos era más alta. Hablemos de sus formas de combate. Anakin usaba la dominante y agresiva forma 5, hasta su duelo en Mustafar, por supuesto. Una vez que se puso el traje, tuvo que modificarla. Incluyó elementos de la forma 7, 4, 3 y Makashi, la 2, a su propio estilo. Así, pudo superar su torpe traje y partes cibernéticas, todo lo que lo limitaba. Así, se convirtió en un duelista bien preparado y capaz de compensar sus debilidades. George Lucas ha dicho que el poder de Vader disminuyó en un 40% después del duelo en Mustafar. Su nivel de midichlorianos, claro, también disminuyó comparado con el de Anakin. Otro argumento es el siguiente. Los niveles de midichlorianos de Anakin estaban arriba de 20.000 en la amenaza fantasma. Más que Yoda. Pero, ¿era capaz de hacer algo con todo ese potencial en ese momento? Para nada. Watto lo golpeaba cuando era eslavo. Era inferior al Toid ariano, que de por sí era débil. Hay mucho debate sobre si los midichlorianos están relacionados con habilidades de la fuerza en general, que el máximo no cuenta, sino lo que fuera capaz de hacer con ellos en ese momento. No importa que su cuenta haya bajado al convertirse en Vader, los más de 20.000 midichlorianos de Anakin no necesariamente servían para algo si no sabía qué hacer con ellos. Si Anakin hubiera seguido adelante sin ser herido por Obi-Wan o sin haberse ido al lado oscuro, creo que sí sería más fuerte que Vader si comparamos a ambos a su máximo. Pero ese no fue el caso. En cuanto a que Vader fuera mitad máquina, cuando Anakin perdió su mano y fue reemplazada por una mecánica, descubrió que tenía más fuerza física en ella. Mejor agarre. En especial, contra Dooku y Obi-Wan. Esto lo podemos leer en la novelización. Ahora piensen en que todo su cuerpo es cibernético, capaz de proezas inhumanas como hacer trizas los objetos más densos con simplemente cerrar la mano. O patearlos. El cuerpo de Vader era una máquina de metal. Eso provocaba que no fuera tan flexible como Anakin, pero para un guerrero Sith eso no importaba tanto. Sin embargo, tenía grandes problemas para levantar sus brazos por encima de sus hombros y su cabeza. Es algo que Anakin podría usar a su favor para derrotarlo, en caso de que se enfrentaran. Las habilidades de duelo de Anakin eran por mucho las más agresivas y dominantes de cualquier duelista que hemos visto. Vader es un poco más paciente, al menos de lo que vimos en sus duelos con Luke. Aunque eso puede ser porque al enfrentarse a su hijo, se le imita, porque intentaba convertirlo al lado oscuro. Entonces, no hemos visto realmente a Vader al máximo de su poder, excepto en Rogue One. El último punto que quiero comentar es que cuando Kenobi descubre que Vader sobrevivió a lo de Mustafar, poco después de que sucedió, decide que no se enfrentará a Vader otra vez. Sabe que convertirse en cyborg logró que Grievous pasara de cero habilidades con sables de luz a ser uno de los duelistas más mortíferos en la galaxia después de entrenar con el Conde Dooku. Un punto extra es, miren a Sirius y Yoda. Sus cuerpos están totalmente demacrados, viejos. Ambos necesitan bastones para caminar, hasta que usan la fuerza para luchar. Conforme uno envejece, se hace también más fuerte con la fuerza. Eso es algo que mejora con el tiempo. Creo que la meditación de Vader le permitió concentrar y usar su dolor y sufrimiento para compensar cualquier extremidad perdida. Creo que, si Anakin pudiera luchar contra Vader, ambos en su mejor época, y con Vader lleno de ira, Anakin no podría equivocarse ni una sola vez. Si lo hiciera, sería su perdición. Hoy tengo que elegir a Vader. Tenía mucho poder, especialmente si el guión lo ayuda de vez en cuando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué puntos tenemos que considerar para que se enfrenten estos dos? ¿Hay algo que omití? Déjenlo en los comentarios para que pueda leer sus opiniones y cómo podría ser más interesante este duelo entre Anakin Skywalker, el elegido y su contraparte del lado oscuro, Darth Vader. Que tengan un gran día, los veo en el que sigue y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.